ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, estamos analizando en estos bloques del 4 al 1 lo ocurrido hoy con respecto a Alejandro Moncada Luna. Evaluación médica. Uno de los temas más comentados hoy en la opinión pública es lo que ocurre a partir de la presentación de un certificado de incapacidad por parte de la defensa de Alejandro Moncada Luna. Un certificado otorgado, firmado por la doctora Paulina Roñoni y luego, muchos de los que están viendo este programa tal vez ya se enteraron de qué fue lo que ocurrió, otros no. Bueno, se generó toda una controversia alrededor de si el certificado era válido, válido, si la doctora había examinado o no al paciente, hace cuánto tiempo lo había visto, si había relación entre el paciente y el doctor, relación de cercanía o amistad. Y el fiscal Pedro Miguel González solicita a las juezas de garantía que sea el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses quien evalúe a Alejandro Moncada Luna, cosa que luego ocurre. Veamos primero lo que decía la doctora Roñoni y luego vamos a escuchar la conclusión del doctor Humberto Más del Instituto. Adelante. Yo lo vi el día 28, el sábado 28, fue la última vez que fui allá. Estaba sumamente nervioso y ayer me llamó de que todavía estaba en ese estado. Entonces el abogado Jarvis vino a mi oficina para darle la incapacidad. Pero cómo, explíqueme, explíqueme, ¿cómo usted redacta una incapacidad a un paciente sin haberlo revisado en el momento? Por una llamada telefónica, ¿usted le hace un certificado? No es la primera vez que voy a verlo a la casa. Él se encontraba muy estresado. Y entonces le pregunté al licenciado Jarvis si eso me iba a interferir con la audiencia. Y él me dijo no, porque yo lo voy a entregar enseguida junto con los papeles de la retractación y no va a haber ningún proceso. Según lo que dice la doctora Roñoni, ella preguntó a Ramiro Jarvis si eso interfería con la audiencia. Le dijeron que no. E incluso le afirmaron que no iba a haber audiencia ni iba a haber proceso. Ahora veamos lo que dijo Humberto Más, luego de la evaluación por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a Alejandro Moncada Luna. ¿Él está en capacidad de ir a presentarse a la asamblea o tendrá que quedarse en casa por algún problema que tenga? No, está en capacidad de ir. ¿Está en capacidad de ir? Sí. Ah, bueno. Suficiente. Bueno, ya sabe todo, pero digo, mejor que sepan los detalles del examen. Sí está en capacidad de ir, según la evaluación que hizo el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Yo no me voy a referir, porque creo que es un tema en el que uno no tiene el conocimiento, a si el certificado emitido por la doctora Paulina Roñoni podía ser emitido luego del examen que ella le había hecho al paciente algunos días antes o no, porque no conozco esa reglamentación. Así que, con respecto a ese tema específico, creo que uno no se puede adelantar sin saber exactamente cómo funciona ese tema. Lo que sí es una realidad, y aprovecho para decirlo, es que en Panamá se venden certificados médicos, sin querer hacer alusión a este caso en particular, y esa es una vieja práctica, práctica deshonesta, deshonesta con la ciudadanía, deshonesta con la profesión médica, deshonesta con la sociedad. Y se venden, y la gente los compra. Igual, acto de deshonestidad para el que lo compra que para el médico que lo vende. Y, independientemente de qué haya estado detrás de esta situación en particular, pone de manifiesto la discusión del problema tan profundo que tenemos en Panamá, que he dicho acá en ECO 360 que es más grande que Moncadaluna, más grande que este proceso, más grande que todo lo que está pasando, porque es un problema de la sociedad. Ahora bien, el certificado médico, quería señalar esto también, es un documento con el cual los abogados, gran parte de ellos, no todos, sobre todo los abogados en la esfera penal, han abusado de este documento para dilatar la justicia por años. Y creo que entre una de las reformas que hay que hacer, hay que considerar este tema de suspender audiencias con certificados médicos que todos sabemos cómo se obtienen. Lo que es una realidad, y lo que podemos confirmar con los hechos que se dieron, es que el fiscal Pedro Miguel González solicitó que fuera el instituto el que lo evaluara, y que determinara si podía comparecer a la audiencia, el instituto lo evaluó y Humberto Más, la cabeza del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, confirma que Alejandro Moncadaluna está en condición de salud para asistir a la audiencia. Hay una clara contradicción entre esta conclusión y lo que decía un certificado emitido el día anterior. Llama muchísimo la atención la contradicción por parte de dos criterios médicos o científicos, el público que saque sus propias conclusiones. Al regresar nos quedan todavía dos bloques. Estatus del proceso, indignación. Haremos contacto telefónico con Magaly Castillo y Miguel Antonio Bernal. Ya volvemos. Echo Trececita